Y nos vamos saludando a todos mis paisanos que se encuentran lejos de su tierra Y ánimo pues, eso Y nos vamos saludando Y nos vamos saludando Y nos vamos saludando Y recuerden paisanos Que si solo piensas en el ayer Nunca podrás tener un mañana Hoy, hoy, hoy Y nos vamos saludando Y nos vamos saludando Ay chaparrita Que tiempos aquellos Nomás los recuerdos Y nos vamos saludando Y nos vamos saludando